¿Dónde está el rescate? Dime dónde está. Jamás. Gonzalo. Ah, hola. ¿Has visto a Alonso? No, imagino que estará por ahí jugando. Ya sabes cómo es. Hoy es cuando deben pagar el dinero para liberar a los rehenes, ¿no? Sí. Igual el rey acaba pagando. El imperio tiene mucho dinero. De sobra. Y Juana es su primo. No van a dejar que... Vamos, que es su familia, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí. O quizá el Águila Roja devuelva lo que robó. Amo, cuando lea usted estas líneas, yo ya estaré lejos. Amo ha encontrado el cofre con el rescate. Así, por casualidad. Y me ha tentado. ¿Qué es eso? Siento el daño que voy a hacer. Sobre todo a Margarita. Sé que no tengo perdón de Dios, ni lo espero. Esto no es una carta de Sato, Gonzalo. Esto es una sentencia de muerte. ¿Quién puede hacer algo así, por Dios? ¿Alguien que está muy desesperado? Peor están los que esperan para morir. Vamos a encontrarlo. No sé cómo. No sabemos ni siquiera dónde ha ido. Si descubrimos dónde estás tu guarda, lo sabremos. Confía en mí. Adiós, amo.